bienvenidos a mi carrera en el vídeo de hoy voy a hacer una gelatina estilo boricua puertarriqueño una gelatina mi mamá nos hacía gelatina siempre que vayan a hacer una gelatina usted va a escoger el sabor que le gusta vienen de diferentes sabores esta es de strawberry o sea de fresas con sabor a fresa esta cajita es la cajita grande y son seis onzas atrás están las instrucciones de cómo hacerlas las direcciones están aquí pero por si no quieres molestarte en leer las instrucciones pues yo te lo voy a explicar vamos a necesitar dos cajitas del sabor de tu preferencia de gelatina y en puerto rico le echan el cóctel de frutas frutas ok esto viene con una agüita y yo le aconsejo que cuando vayan a hacer la gelatina metan estas laditas en la nevera porque vamos a usar el juguito y un molde el molde que usted quiera yo estoy usando este pero usted puede usar lo puede hacer individuales en vasitos individuales lo puede hacer el molde que usted tenga ok aquí dice que vamos a necesitar dos tazas de agua hirviendo y dos tazas de agua fría ok lo que voy a hacer es que mueve dos tazas porque ya esta agua está fría son dos tazas acuérdense que lo que sobra lo vamos a llenar de agua fría ok pero si quiero usar la agüita que tiene la o sea no esto acuérdense que esto no va a llenar completo y esta lata y esta lata son 15 onzas de escotel de fruta es opcional también la puede hacer si la fruta se lo desea entonces claro si el del agua ok ya esta agüita está fría porque ya la tenía en la nevera ahora voy a completar las otras dos agüitas con el agua fría ok como son dos tazas de agua caliente y dos tazas de agua fría y son dos cajitas aquí entonces tengo cuatro ahí tengo cuatro tazas de agua cuatro tazas de agua a la que vamos a poner a hervir y en la nevera junto medí la taza del juguito eso es opcional si no puedes medir entonces cuatro tazas de agua fría pero yo le eché un poquito del jugo de este del costel de fruta lo puse en la nevera y medí junto con el juguito del costel cuatro tazas so vamos a esperar que el agua hierva si lo prendemos y luego les voy a mostrar que lo que vamos a hacer si fueras a hacer una sola caja entonces son dos de caliente y dos de fría dos calientes aquí y dos frías en la nevera ok ok ya nuestra agua está hermiendo y ahora se echamos los dos sobrecitos acuérdense en cuatro tazas de agua hirviendo dos sobrecitos de gelatina de su preferencia la venden con azúcar y sin azúcar lo vamos a echar aquí tan pronto que la echa la vas a disolver con una cucharadita con una cucharada perdón y rápidamente entonces le vas a echar agua fría o sea agua de la nevera, agua fría en este caso serían cuatro tazas de agua fría porque estoy haciendo dos dos envasecitos ok lo meneamos y ahora lo ponen en el envase donde lo van a llevar a a que se congel no se se congele vamos a poner esto para acá a que se hagan la de vera no la pueden poner en el freezer ay dios mio con mucho cuidado voy a hacer un poquito ahí y voy a hacer unos individuales más o menos vamos a llenar un poquito más que mami ok got it y le vamos a echar el costel de fruta con mucho cuidado ahora esto cuélense no va en el freezer va en la nevera la pueden hacer por la noche ya al día siguiente está o la van a dejar aproximadamente seis horas o hasta que cuaje ya que esté como una gelatina y al siguiente día que va a ser mañana te enseño el resultado final no tienen fruta las puedes hacer sin frutas también y estas van en contencitos individuales este es más grandecito este es más chiquito uno parían y otra peliana estoy bromeando pero para mi nieta porque no tiene frutita no sé si le van a gustar así que le hice estas dos aparte buenos días buenos días porque es el otro día aquí está la gelatina que la voy a mirar y quiero mandarle un saludo a Cristal Ortiz yo estaba hablando con Cristal y ella fue la que me dio la idea de hacer una gelatina así que Cristal este video va dedicado a ti te mando muchos besos muchos abrazos y un saludo bien grande ok ahora usando un plato vamos a virarla yo le paso un un cuchillito como para desprenderlo de las orillas y aquí está la gelatina se me queda un pedacito pegado pero no importa aquí está la gelatina con frutita que rica así que espero que les haya gustado el video no te olvides de darme like y si aún no te has suscrito te invito a que te suscribas a mi canal y que lo compartas que lo voy a agradecer de todo de todo de todo corazón si compartes mis videos con otras personas para que también tanto tú verdad como otras personas se puedan beneficiar de mis ricas recetas hasta la próxima que Dios me los bendiga hoy mañana y siempre un beso bye Ariany que tú haces que es eso Ariany es una dona es una dona